¡Wow Burger Parrilla! Es un lugar espectacular pensado solo en ti. Ahí vas a deleitar tu paladar con las más deliciosas comidas. Antójate del Super Wow Hamburguesa, los Super Perros, Parrilla, Carnes, Chuzos, Alitas Barbecue y mucho más. Productos seleccionados con la mejor calidad. ¿Se te hace agua la boca? Pues vente ya a la Carrera 22 con Calle 9B Esquina, Barrio Bretaña, pedidos 312-830-6442. ¡No lo olvides! ¡Wow Burger Parrilla! ¡Wow Burger Parrilla! Y Juan Bele, bienvenido al canal. ¿Qué puede expresar regresar de nuevo a su casa? Contento, feliz, con ganas y deseo de seguir marcando una diferencia. De alguna manera a otra, pues llenar la expectativa que tengo yo primero y después obviamente que mi familia, el hincha. Y que el mantener el buen juego, el buen fútbol solamente depende de uno y obviamente que lo que pueda ayudar también el grupo. ¿Qué recuerdos le trae a ese costado izquierdo por donde lo piensa utilizar el técnico Hernán Torres? Aquí tuve la oportunidad de hacerlo en 2009 cuando se fue a Armero, en Junior, todo 2012, segundo semestre y 2013, el primer semestre antes de la lesión. Jugaba por izquierda, en Quindío también, entonces no es nada nuevo. Es algo que se debe marcar diferencia, es de práctica, volver a tomarle el tema en forma y bueno, Dios permita que pueda hacerlo bastante bien. ¿También recordando todo lo que usted ha pasado con América en 2008, en 2001? El recuerdo siempre va a estar. El pasado te va a dar un poquito, pero lastimosamente el fútbol es de cada 24 horas, es de presente. Y lo único que aquí marca la diferencia es entrenarse bien, prepararse para esperar esa oportunidad. El equipo es un equipo que tiene una memoria y un trabajo ya realizado con el profe Hernán, así que los que llegamos tratamos de meternos lo más rápido posible y seguro que si lo hacemos así vamos a poder dar la mano cuando el profe así lo requiera. Iván, ¿cómo está en el tema físico? Bien, bien, bien. Me he ido colocando a punto. Trabajaba con el profe Carlos Arias, que es el preparador físico de Cartagena. Trabajaba cuatro días junto a Edwin Valencia, en San Antonio de los Caballeros, después estuve un día en la gremiación y el resto fueron dos días con Orso Marzo por la relación que tengo con el profe Álex y José. Entonces, no es lo mismo igual trabajar en el día a día de una pretemporada como tal, pero me ayudó muchísimo y agradezco a ellos que me dieron la mano y el querer también uno de mantenerse. Y ya acá me he ido colocando a punto en forma de alcanzar a mis compañeros con el trabajo que me tenía en una semana. Estando América en la B, ¿nunca tuve la posibilidad de venir y dar una mano con el equipo en la B? Sí, sí, seguro. El profe mismo lo puede decir que hace seis meses hablamos. Tuve la oportunidad de dialogar con él, también con el profe Suárez en su momento. Pero bueno, lastimosamente no se dio por la parte contractual que tenía en Junio. Y bueno, son cosas del destino, el tiempo de Dios es perfecto. Y si así lo quiso que fuera en este momento que llegara, pues estoy dispuesto a dar lo mismo que siempre conocen de Iván Vélez como tal en los equipos que he estado y más en América. Un objetivo más que todo Iván es que América volvió a la A. ¿Y cuál es el objetivo de este año de América? Seguro, América no subió a la A para estar pesada en el descenso. A medida que se pueda marcar la diferencia de estar sumando puntos y estar dentro del grupo de los ocho, muy seguramente no tienes que pensar en la parte del descenso. América está para siempre para pelear los primeros lugares. Y bueno, esa es la idea del grupo, la idea del profe y esperemos de que así lo podamos realizar. Iván, ¿qué análisis le hace a los seis primeros partidos de la liga? Perdiendo primero en Río Negro, rival complicado en su propio patio. Y en tercera fecha, el primer clásico que va a tener ustedes frente a Dino Suérez, ¿qué es ese tipo? Son rivales complicados, tanto como lo es Río Negro, es un equipo que no es fácil. A pesar de que cambian algunos jugadores, es un equipo que siempre juega bien, siempre da pelea. Tolima es un equipo que viene a salir subcampeón, tiene técnico nuevo, pero también tiene una base de trabajo. Y bueno, Junior también arranca con Alberto Gamero, muchos compañeros, muchos amigos. Pero seguramente que nosotros vamos a querer sumar la mayor cantidad de puntos posible y tener una excelente primera semana. Es una realidad, Iván, que el hincha no le ha gustado mucho las nuevas caras que tiene en América de Cali, pero cuando escuchó de sorpresa que llegue Iván Vélez, cambió un poco la estrategia del hincha americano. Sí, seguro, seguro, pero los que están antes de yo llegar los conoce el profe, lo que es Anderson, que también tuve la oportunidad de jugar con él en Inferiores en Boca Juniors, lo que es Jojo, que tuve la oportunidad de jugar en Junior también con él, Hernández, creo que es el de Pereira, que no lo conozco mucho, lo distingo de televisión. Y el tema de Charles es importante, así que si el profe los trabaja es por algo, y porque ven que puede marcar una diferencia en un equipo que exige. América es un equipo que siempre está a la vanguardia de tener buenos jugadores, y bueno, seguramente va a depender de cada uno de nosotros, como te digo, el pasado a uno también lo habla, pero va a depender del día a día y del trabajo para mantenerse un equipo como es América, que no es fácil. Ya para terminar, quizá la clave es tener una regularidad durante toda la liga, caerse en las finales, pensando que los rivales complicados y también los débiles. Seguro, pero más que rivales complicados, más que rivales débiles, aquí todo es igual. Hoy por hoy el fútbol a nivel mundial muestra que hegemonías no hay, ya en algunas partes, pero normalmente el fútbol hoy por hoy ha cambiado mucho, el fútbol no es de nombres, sino de hombres, y seguramente quien pueda marcar esa diferencia y quien esté más subnido es quien puede marcar esa realidad. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Recuerden, esto es Max Laudeportes, y les invito a suscribirse y a compartirlo, y dejarnos sus comentarios en la caja abajito de mi canal de YouTube, Max Laudeportes. Nos vemos.